Tiempo aquel viendo a la distancia, tiempo fue viendo al interior, tiempo que no me imaginaba lo que me perdí. Y ahora aquí viendo a las estrellas, hoy aquí todo es claridad, desde aquí ya puedo ver que es donde debo estar. Y en la luz encuentro al fin, se aclaró aquella niebla, y en la luz encuentro al fin, ahora el cielo es azul. Es dejado brillando así, ya cambió la vida entera, esta vez todo es diferente.